El velo de las guitarras y bajo la luna de sal, los bombos colmeando lenguas, los roncos de tanto sonido. El baile quema la tierra y incendia el patio final de las mudanzas de aquí, la cinta es loca de la luz. Alguien se vuelve la loca, la luna se esconde ya, con la chacarera santa rica, la fiesta se alegrará. ¡Ay, eso! Alguien comenzando, allá por Santiago del Estero, retumba toda la selva y repicarse un poco de cuello. ¡Ay, eso! Empieza la palma de noche, años y brindó de las estrellas. Bailaba la telecita, que era la danza, que era la reina. ¡Ay, eso! Nochecitas entre guerrillas, salientes puras, noche de plata. La luna sobre el monte, en lo brillante se desparraba. ¡Ay, eso! Y bailaba la telecita, que era el cagante, como a los flores. Y calaba la caizanada, aborrachada de amor. ¡Ay! ¡Bailaba la telecita, que era el cagante, que era el cagante, que era el cagante, que era el cagante, que era el cagante. ¡Ay! 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 ¡Aquí va, aquí va! Gracias.